Y desde el estado de Chiapas, Alex, caballero para el mundo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. La verdad, muy contento de estar acá en la primera entrega de premios Successful People World 2023. Agradecer infinitamente a toda la gente que ha confiado en nosotros, en el trabajo, en la trayectoria de ser wedding planner y wedding planner. Pues ya sé, mi próxima boda, si me vuelvo a casar, te hablo a ti. Así es, y el Chiapas esperamos, ya que el Chiapas lo tiene todo el estado. ¿Qué crees? Ya me invitaron a dar una conferencia en San Cristóbal, así que por ahí te busco. Claro que sí, ahí te esperamos. ¿Me ayudas a hacer el casting del próximo novio? Claro. Fuerte el aplauso para Alejandro Caballero, que nos acompaña por su impecable trayectoria de más de 10 años en todos los eventos, planeando eventos en todo este estado maravilloso que es Chiapas. Así que, mi querido Alejandro Caballero, por favor, te pedimos que pases. Gracias por acompañarnos, Alex. Felicidades, paisano. Así es. Hola, muy buenas noches. Quiero agradecer infinitamente a todos los organizadores de Successful People Awards 2023. Gracias y, pues, sobre todo a la gente que ha confiado en nosotros en esta trayectoria de 10 años. Chiapas lo tiene todo y, pues, los esperamos todos los que se quieran casar. Allá los vemos. Gracias. Gracias. Oye, yo ya me quiero casar. Fuerte el aplauso para Alex Caballero, la foto del recuerdo, por favor, aquí con mi querido Alex. Hola, y ahora nos encontramos con Alex, otro de nuestros galardonados y, antes que nada, muchísimas felicidades. Cuéntanos cómo te sientes. Pues, la verdad, nos sentimos muy contentos. Gracias a todos y, sobre todo, a la organización de Successful People Awards 2023 por haber confiado en nosotros. De hecho, hemos sido portada de la revista y queremos agradecer infinitamente a todas las personas que han confiado en nosotros del estado de Chiapas y, pues, haciendo ya, trascendiendo en todo el país. Excelente. Y ahora cuéntanos, sabemos siempre que son plataformas todos los nuevos reconocimientos. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué nuevos proyectos tienes? ¿Y cómo va a seguir avanzando el Wedding Planner? Pues, fíjate que Alex Caballero inició por sí solo y hoy está haciendo sinergia con Mitzi Pineda, que hemos hecho una gran amistad y, pues, ahorita ya haciendo bodas, destino, que afortunadamente hay personas que ya están organizando con nosotros sus próximos eventos y bodas ya para el 2024. Perfecto. Muchas felicidades, enhorabuena, que sigan los éxitos y a disfrutar de esta gran noche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias.